El tiempo es corto, escuche bien, Dios me lo bendiga, miren, le voy a decir algo, quizás ustedes los conocieron, sí, en buena mano está el pandero, como se llama abuelo, le voy a decir algo, miren, aquí en el barrio Puerto Rico, yo no sé si él estaba viviendo aquí, pero en un tiempo vivía aquí, y un día yo, esa persona andaba en un motorcito, y siempre iba, como yo me paro, él ha hecho 4.12 en la constitución, siempre que vengo de predicarme para hablar con un amigo ahí que trabaja en una heladería, ese hombre era un hombrecito pequeño, él iba a buscar una pasajera, de ahí de las que vendían helado, y un día yo lo agarré, démele aplauso al señor por esa vida que viene ahí, un día yo lo agarré, y le dije, mira, Dios te hace el último llamado, yo le había predicado por una noche, y le dije, Dios te hace el último llamado, Dios te necesita, y él siempre hablaba conmigo, se reía, y decía, sí, yo lo sé, pero, un día es, digo, no, Dios te dice que hoy, sabe, a los pocos días, me dijeron que el hombre lo mataron por Aina, que andaba en un motor, a las 5 de la mañana lo encontraron muerto, él vivía por ahí, ¿usted lo conoció? lo encontraron muerto, y alguien me dijo, recuerda cuando le predicaste aquí, le decía que Dios le hacía el último llamado, santo sea Jesús, y le decía, usted no tiene hijo chiquito, que es lo que usted amanece en la calle, conchando, recójase, usted va a tener problemas en la calle, lo pueden atracar, lo pueden matar, el hombre lo mataron por ahí por Aina, santo sea Jesús, aquí hay gente en esta noche, que Dios le dice, traje la actividad por ti, no es por la iglesia, es por ti, es por ti amigo, ¿quién viene? venga, venga, tú al que quiera a Cristo, venga, pase aquí, corre, uh, puta, andisa, que engalija, y rapa, evangélico, pásame aquí con los amigos, ay venga, ay venga, ay no se vaya sin él, ay no se vaya sin él, corre, voy a contar hasta tres, yo no salvo, quien salve es Jesucristo, yo simple vine como predicador, pero hay gente que está ahí que necesita Jesús, venga, venga, que Dios le está llamando, hazle lucha, hazle lucha, hazle lucha, hazle lucha, hazle lucha, venga, venga, que Dios le está llamando, venga, uh, su camanda le va, ay Dios mío, quien más viene, voy a contar hasta tres, yo sé que hay personas por ahí atrás que vienen a Cristo, venga, 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 venga amigo, no se vaya sin él, venga, venga, recíbalo, 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 ay, puta, rebasaca, tarrabacay, chachachachachachay, anda, anda, en lo que estoy haciendo el llamado, voy a soltar esta revelación, anda, espero que la persona no endurezca su corazón, anda, y tallanza, Dios me diga esos besitos, hay una persona que está en medio nuestro, y racata y anza, que tuvo un sueño, y cuando tuvo un sueño, se acercó evangélico a contar el sueño, y sabe que, ay Dios mío, sabe que te digo esa persona cristiana, anda, mira, eso es un llamado que Dios te está haciendo, vete, conviértete, y está ahí cuando, recuerda cuando le contaste el sueño, el evangélico te dijo, mira, es un llamado, es un llamado, es un llamado, es un llamado que Dios te hace, que es lo que tú haces afuera, anda, y lo estoy soltando porque tú me estás escuchando y está aquí esta noche, dime, te va ahí, quizás tú dirías, quién se lo dijo, quién se lo reveló, anda, el que me trajo aquí a predicar, anda, entiende que Dios te está llamando, esas son evidencias de que Dios te está haciendo el último llamado, anda, corre, 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 amiga, corre, que es hoy, ven a él, Dios te llama, tiene cosas grandes para ti, corre, corre, la que tiene el tiche negro, avanza, viga, viga, contigo, corre, corre, dame el aplauso al Señor, anda, nadie te ama como te ama Jesús, me permite decirte algo, escúchame, queda comprobado que el hombre sin Dios no es nada, que la mujer sin Dios no es nada, ahora pregúntame, por qué te lo digo, te lo diré ahora, porque quien te ves, no sabe, lo que tú cargas en tu corazón, son muchas las veces, que tú ha estado, a sola, cuando solo Dios te ve, son muchas las lágrimas, que salen, por tus ojos, puta, andu, la vaca, hasta le dijiste a Dios, que para qué, te trajo a este mundo, que para qué, llegaste a este mundo, con un propósito, Dios te trajo a este mundo, osa, cuesta, lepa, osa, cuesta, y andale, el vacío caliente, está andu, lepa, cuesta, solo Jesucristo cabe, solo Jesucristo cabe para llenarlo, solo Él, no cabe más nadie, solo Él, y en mi camino tiene mucho que testificar, te dice el Señor, de donde te estoy llamando, del mundo de donde te estoy sacando, es para cuando te ven un escenario, que tú comiences a testificar, de donde Dios te sacó, la gente entienda que Dios cambia, que Cristo transforma, que Cristo liberta, y rabazanda cambia, y con esto culmino, la muerte ha llegado a ti, pero Dios la ha detenido, Dios la ha detenido, Dios mío, Espíritu Santo, Dios mío, que tiene un propósito grande con esa mujer, Dios mío, Espíritu Santo, al igual que con ellos los que están aquí, ¿quién más dice, predicador, yo quiero a Cristo? ¿Quién más se levanta? Hay más personas, hay, la persona que tuvo el sueño, que se lo contó a un cristiano, y le dijo, mira, es un llamado que Dios te está haciendo, está aquí, ven dime, ven, 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 dime, esa persona fui yo, entiende el llamado que estás aquí, no te vayas de aquí sin Él, corre, 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 voy a contar hasta tres, unos, dos, es hoy, Jesucristo te está llamando, Corre, corre, amigo, no desprecies a Jesús, amigo, es hoy, hay una oportunidad para tu vida, acéptalo, antes que sea tarde, esta concentración fue primeramente para Dios, y luego para los amigos, haz la banza, Jesucristo te he estado llamando, voy a hacer el llamado, voy a orar por los que están aquí, por personas que pasaron decididos, otros que no se saben, pero solo Dios, solo Dios, usted pasó tocada, tocada de parte de Dios, tocada, porque Dios le revela al predicador, quienes pasan decididos, esperamos que los demás entiendan el llamado, y entiendan, que fuera de Cristo, amigo, no hay nada que buscar, uno sabe cuando nació, todos tenemos nuestra acta de nacimiento, pero nadie puede decir el día que vas a morir, por eso es que hay que estar preparado, habrá algún otro amigo que quiera a Jesús, si nadie más quiere voy a orar por ustedes, levanten su mano hacia arriba, repitan conmigo esta oración, digan Señor Jesús, en esta noche, reconocemos que somos pecadores, te pedimos Dios, que perdone nuestro pecado, inscribe nuestro nombre, en el libro de la vida, y no lo borre, jamás, acéptanos Dios, como tus hijos, amén, la iglesia tiende su mano, vamos a orar por ello, para que el Señor le dé fuerza, para que puedan seguir hacia adelante, Padre mire esta vida, hoy te han reconocido, como único, salvador, guárdalo, guárdalo, líbralo, de todas las hechanzas del enemigo, que es su nombre Señor, no se ha borrado, del libro de la vida, ayúdanos a salvarse Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, 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 gloria a Dios.